Muy buenos días queridos hermanos a todos los que nos ven por los diferentes medios hoy el evangelio del día lunes nos hace una llamada de atención la generación malvada y perversa pide una señal a Jesús y pide una señal para probar hoy la fe hoy en nuestras generaciones en nuestro época actual muchas veces exigimos y demandamos de Dios signos y prodigios o milagros para creer en él pero no es esa la gana hoy a lo que nos llama el evangelio hoy el evangelio nos dice que creamos en Dios por encima de las cosas que de pronto tengamos que exigirle a Dios nosotros como seres humanos como seres imperfectos no somos nadie ni somos al poder podríamos decir que somos hombres que debemos exigirle cosas a Dios al contrario debemos confiar en la misericordia que él nos tiene su providencia todos los días nos acompaña nos está siempre dando motivos para encontrarnos con él nos acompaña con su gracia constantemente por ende es un error pedirle señales de su existencia en el mundo nosotros como cristianos no podemos pedir milagros no podemos exigir milagros para que nuestra fe sea creciente hoy al contrario debemos encontrar en Dios un Dios que obra por encima de las cosas que a nosotros no vemos él no necesita de cosas sobrenaturales para actuar lo que nosotros necesitamos es un actuar en paciencia en amor en espera y confiando en su misericordia él se manifestará también con nosotros hoy que sea el motivo para que nuestra fe sea creciente como también acrecentó la fe de jonás y también como el rey salomón pudo tener sabiduría pidámosla también para que no esperemos de Dios cosas que no son sino que que esperemos su verdad que tengan un buen día ah 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 ah